Los directores están muy preocupados porque están poniendo de su bolsillo para la compra de insumos. Esto tiene que ver con papel, tinta, también para lo que van a ser las libretas de calificaciones, cargar las planillas, hablamos también de los certificados para la entrega a los alumnos. 5.300 instituciones educativas públicas están siendo afectadas. Estamos hablando de lo que enseñan en la escolar básica, también la educación técnica y la educación media científica en las que están siendo afectadas. Dan un plazo de 48 horas para que el MEC pueda desembolsar 14.000 millones de guaraníes, que es lo que está faltando a estas instituciones de todo el país. Vamos a escuchar lo que decía a propósito del tema Miguel Marecos, que es presidente del Sindicato Nacional de Directores. No va a haber absolutamente nada, no puede haber libretas ni certificados para hacer una colación si es que vos no tenés insumos, no tenés papel, no tenés tinta, no tenés uptoner, etc. Entonces, estamos desesperados. Este dinero hace que los directores, la mayoría, estén en Inforcom, porque deben en la cuadra, deben en el barrio, deben en la ciudad, en concepto de insumos, acá el director de Luque puede corroborar, no hay insumos, no hay materiales, no hay tinta, no hay material de limpieza, etc. No hay hojas para hacer planillas.